vale yo creo que ya se puede iniciar esta hola y bienvenidos a todos chicos y chicas Fortnite me inicia el día de hoy con un nuevo modo de juego creo que es el temita este de las batallas una cosa si es entonces si, tomates contra calabazas? no, hamburguesas tomates vs hamburguesas una pendejera si es la idea es que tienes que ir derrotando y derribando a la otra gente que parece la nave de Tron pero bueno y sinceramente me parece medianamente interesante pues todo esto junto con torretas todo este rato y tienes que evitar pues que ellos lleguen hasta aquí sin más, por si acaso a alguien le queda la duda de como coño funciona esto tienes que ir atacando lentamente hasta dejarlos jodidos por lo menos mira como hago esta mierda entonces si se me ha, lo he visto y me dije por qué no, por qué no que ya vas atrasado en game no interesa, no interesa el en game puede esperar una mierda puede esperar porque eso da visitas como de aquí al puto culo en game mira como dice la miniatura y tiene más de no sé cuántos putos en la isla de sobreviviendo pero así chicos ya estoy preparando más, como se diría que te lo pinte, quiero ponerle otro título porque no me gusta que lo pinte sinceramente por qué prefiero otro título no sé cómo le llamaré sabes lo que tengo que hacer es que tengo que hacer lo que tengo que hacer me parece un nombre muy soso sinceramente un nombre muy soso que quise usted diga prefiero algo así tipo anunciando por sobrevivir sobreviviendo tal pues no sé miren y se va llenando el mapa de lava me encanta escuchad eso o sea, ¿sabéis qué es eso? son la hora y pico de la vida la hora y pico pero eso sí yo estoy trabajando en más cosas en game game si queréis viendo cosas creo que en game game voy a subir voy a aplaudir ¿sabéis? acabo de aplaudir acabo de dejar el mando y aplaudiendo ¿no? o sea, es como mira, lo dejo aquí lo dejo aquí y lo hago con una mano ¿sabéis? en plan, puedo hacerlo así lo mantengo con una mano la gente quería que no se puede jugar con una sola mano es mentira voy a grabar otra vez deja que el tomate quieto viva el dios tomate viva que viva el dios tomate viva viva loco mira como queda el mapa que chulo no sé si tenéis esto entonces exactamente voy preparando más cosas así quiero cambiar sinceramente el nombre de Lopinte porque no me gusta es que te diga no me gusta o sea, lo que tengo que pasar tampoco eh... algo así, no sé sobreviviendo escobar ya veré que hago ey, Dios mío hamburguesa a muerte hamburguesa no, me maté a burla me estoy matando o sea esta trampa va a seguir a matando joder tomatos bueno, tengo mi barric porque si no os reviento como lo habréis visto en vídeos anteriores eh, aprovechando esto y como que estoy preparando varios mb luego no le voy a decir no le voy a decir estoy preparando varios mb lo tendréis en el canal de Dark Production sabéis que es el canal donde se va a empezar a subir ese tipo de cosas al menos claro que tenga uno yo pensado ya como aquí tocó como fue el de Steven Universe que tenía ganas de hacerlo joder estaréis viendo cortes por acá o una mínima porque si no no le voy a decir tengo que aguantar porque ya soy el último no le voy a decir a ver a ver que sucede aunque bueno ya esta perdida por decir a ver que sucede pero ya la arruine eso no es un mamador y me encanta, tengo un problema con la arruine y es que a mi no me gusta ya que tengo mi favorita, ya vosotros la conocéis y es de King Ice ya la tenéis pero sin más supongo que estaremos perdiendo porque normalmente era un tiro dentro de muy poco podéis suscribiros espero que hayáis disfrutado de este nuevo modo cosas nuevas, cosas lindas, cosas preciosas ya estaréis viendo la pantalla en negro y sin más sabéis que podéis dar a like, suscribiros si no os estáis tenéis nuevo contenido todos los días de esto Fortnite volveremos dentro de muy poco con Star Wars he decidido cancelar el proyecto del trupe por un tiempo no sé si luego después lo retornaremos no sé no sé sin más sabéis que podéis darle a like y nos vemos en la próxima bye n no 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 Gracias.